¿Qué es el apiñamiento dental? El apiñamiento dental son las distintas malposiciones que se producen en la arcada dentaria. Se puede producir el giro, que sería la rotación, los movimientos de extrusión o intrusión, que son en el plano vertical y los movimientos hacia vestibular o lingual. Entonces, sumando los tres planos en el espacio, se produce un desalineamiento de la arcada, que podemos corregir con ortodoncia. Existen distintos tipos de apiñamiento dental, dependiendo del grado. El apiñamiento dental leve, que es cuando hay pequeñas malposiciones en la arcada, que son quizá pequeños giros. Luego, el apiñamiento dental moderado, generalmente hay 3 o 4 milímetros de falta de espacio, a veces hasta 7, y en esos casos, con técnicas como expansión o IPR, que es el stripping, se puede llegar a colocar los dientes en la arcada. Luego, existe un apiñamiento dental severo, en el cual la discrepancia dental es muy grande, es decir, que hay más de 7 o 8 milímetros de apiñamiento dental en la arcada, y en esos casos tenemos que plantearnos distintas opciones, a veces hacemos instalamiento secuencial, a veces stripping, incluso hay un porcentaje de casos en los que tenemos que hacer extracciones para poder solventar la falta de espacio y dejar bien la oclusión y todo lo que es la estética y la funcionalidad. No tratar el apiñamiento dental supone que los dientes están descolocados y, por tanto, es más difícil la higiene para el paciente. No puede cepillarse bien porque hay zonas, recovecos, donde se va a acumular la placa y, por otro lado, también las cargas se reparten de manera desigual. Hay zonas donde no existe oclusión, otras donde hay contactos prematuros muy fuertes. Entonces, bueno, pues realmente la corrección del apiñamiento mejora la higiene, mejora la oclusión y mejora, por supuesto, también la estética. Hay distintas formas de corregir el apiñamiento dependiendo del plan de tratamiento y el diagnóstico que hemos realizado. Entonces, miramos parámetros estéticos, posición labial, ángulos dentarios, posición esquelética. Y en función de los objetivos que queramos conseguir, si queremos más proyección dentaria o queremos que el paciente muestre la sonrisa más o menos, pues podemos hacer procedimientos de expansión o de protrusión para conseguir espacio. Otra forma de ganancia de espacio es hacer stripping. El stripping es un pequeño limado interdental que es inocuo, que también nos proporciona una ganancia de espacio. Generalmente, pues lo elegimos en casos en los que no queremos llevar ya los dientes más hacia adelante porque su posición ya es la correcta. Y también tenemos opciones de instalamiento secuencial. Los dientes los vamos llevando hacia atrás para conseguir espacio en la arcada o realizar extracciones. En el caso de que el apiñamiento sea severo, haya más de 8 o 10 milímetros de apiñamiento, no podemos corregirlo sin hacer alguna extracción. Y también normalmente es una suma de causas oclusales, funcionales, estéticas. Cuando hemos hecho el análisis diagnóstico, hemos visto que ya los dientes están muy protruidos, hay mucho apiñamiento, existe incompetencia labial, no se puede hacer el cerrado de los labios. Entonces, todo eso nos va a guiar hacia un tratamiento con extracciones. ¡Gracias!